Acabo de contratar a la mejor vendedora de México Es moderna, super eficiente y muy práctica Trabaja todo el año, no se queja Y me resulta muy económica Es más, no me cobra las comisiones Se la presentó La sección amarilla Anúnciate en la sección amarilla Si funciona, y funciona muy bien ¡Gracias!